¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a este de Interview Especial. El día de hoy volaremos hasta Holanda, sí, a Eindhoven, un lugar que se ha convertido en casa de muchos mexicanos en Europa con un club formador, un club que invita a crecer, que invita a probar suerte en el viejo continente. Ahí platicamos con el mejor jugador mexicano en este momento. Muchos dicen que para Rusia 2018 será el Chucky y 10 más. Lo cierto es que él es muy joven y es injusto achacarle esa responsabilidad. Sin embargo, lo que ha hecho este año en la Eredivise alberga las esperanzas y hace pensar que puede ser un hombre importantísimo para la selección mexicana. Mejor vitrina que la que tendrá en este verano es imposible de encontrar si lo que quieres es dar el salto a un grande de Europa. Esto es The Interview con el Chucky Lozano. Es el ejemplo a la constancia. El jugador que, formado desde básicas, cumplió el sueño de llegar al primer equipo. Es hablar del niño que supo sobreponerse a la vida a través del fútbol. Es el hijo pródigo de los tusos. Es, a pesar de su corta edad, el mejor jugador mexicano en la historia de Pachuca. Aquí estamos con Irving, el Chucky Lozano. Irving o Chucky, ¿cómo prefieres? ¿Te da igual? Sí, sí, sí. ¿Te da lo mismo? Sí, sí. Leía por ahí que Chucky, porque cuando estabas en las inferiores en Pachuca te escondías, ¿no? Y les hacías ahí travesuras y bromas a tus compañeros. ¿Eso sí era más o menos así la historia? Sí, algo así, algo así. ¿Cómo era eso? A ver, cuéntanos. Pues la verdad que no recuerdo mucho, pero sí, a veces me escondía y empezaba a asustar a mis compañeros o les escondía cosas. Entonces, así era. Parte de lo que demuestras, ¿no? Dentro de la cancha, cómo eres atrevido de ir al frente, de encarar. También tienes que tener a lo mejor esa picardía también fuera. Y sobre todo tú, ¿no? Que vienes desde Básicas en Pachuca, que se vive todo esto con los compañeros todos los días, las bromas, el ambiente. Todo eso te va llevando. Sí, claro que sí. Yo creo que viví muchas cosas en la Cafetum de Pachuca. Yo llegué muy chico, entonces fue una vida completa ahí adentro. Y bueno, viví muchas experiencias bonitas y también experiencias no tan bonitas. Pero bueno, así es la vida y bueno, creo que aprendes muchas cosas. ¿Qué no era tan bonito por ahí? ¿El exo de ser la familia, de no estar cerca de ellos? Sí. ¿O qué es lo más duro? Sobre todo cuando eres tan niño, ¿no? Tan joven. Sí, claro. Yo creo que la familia, a veces pasaba mucho frío. No había tantas cosas para soportar el frío. Era una casa donde vivíamos más de 100 jugadores. Y bueno, desde los más grandes hasta nosotros que éramos los más chicos. Entonces era muy complicado. Muy complicado porque no había agua caliente. A veces te escondían las cosas, te las robaban. Entonces era muy complicado. Y cuando llegas al primer equipo todo cambia, ¿no? Es como decir, todo por lo que estuve luchando, ya llegué y ahora de aquí no me baja nadie. Pues sí, gracias a Dios me dieron la oportunidad de estar en la primera división. Y bueno, no desaproveché las oportunidades. Y bueno, gracias a Dios me ha ido muy bien. Bueno, yo creo que eso es de todos los días, de todo lo que pasé, de todo lo que he pasado. Entonces yo creo que son recompensas de la vida que te dan por el trabajo, por el mantenerse bien. Entonces yo creo que es muy bonito ya después verlo de este lado. La Liga Mexicana le estaba quedando chica. Era momento de hacer maletas y volar a Eindhoven. El PSB, ese club formador de talento joven, era el destino ideal. Sin embargo, el reto no era fácil. Otro mexicano había dejado un hueco difícil de llenar. Andrés Guardado era leyenda. Irving Lozano, una realidad. Chucky, ¿cómo hacer? Porque ha sido una temporada fantástica, ¿no? Con el PSB Eindhoven, acabas de ser campeón de la Liga del Ere Divice. Eres líder de goleo, me parece que líder de asistencias también. Pero eres muy joven. ¿Cómo hacer para mantener los pies en la tierra, para no volarte? Porque hay muchos jóvenes que con tu misma edad y tras una temporada así se pierden. ¿Cuál ha sido tu secreto o cómo haces para mantenerte tan profesional y tan concentrado? Sí, la verdad que sí. Ha sido muy bonito. Yo creo que, como siempre he dicho, mi familia es lo más importante. Creo que ellos me dan el soporte, las ganas de salir adelante. Y, bueno, que estén aquí, que estén apoyándome. Es muy importante para mí. Yo creo que eso fue para... Eso es para que yo pueda salir bien a la cancha, entrenar todos los días al 100. Y, bueno, yo creo que se lo debo a ellos. Creo que son mi motor. Y para que estoy muy feliz con mi familia. Y creo que parte de la familia es clave, Chucky, porque tienes 21 años. O sea, cualquier otro jugador a tu edad o a tu corta de edad se vuela en el primer año. Si no tienes las bases firmes, si no tienes esa estructura que se ve que tienes y que manejas, tras el año que acabas de tener se puede volar. Y la verdad es que te veo muy bien, muy concentrado y me imagino con muchas ganas de seguir creciendo en Europa. Sí, claro que sí. Como dices, yo creo que eso es muy importante. La familia, la base, el tener un soporte establecido, bien. Y, bueno, gracias a Dios lo tengo. Y, bueno, gracias a Dios puedo estar bien en la cancha, entregarme al máximo. Es muy feliz estar así. Chucky, tengo curiosidad porque cuando he hablado con otros jugadores de la selección mexicana, evidentemente más veteranos, me hablan de que su referente, su ídolo, el jugador a seguir había sido Hugo Sánchez. Entiendo que cuando Hugo jugaba tú todavía ni nacías. ¿Quién fue el tuyo? ¿Quién fue ese hombre, ese jugador en el que te fijaste, en el que lo pusiste como ejemplo para desarrollar tu carrera? Pues yo creo que muchos. He tenido la oportunidad de convivir con algunos jugadores que vi cuando era chico, como Rafa, como el Chícharo, me tocó verlo cuando estaba un poco chico. Y, bueno, jugarlo con ellos, Andrés Guardado, Héctor, todos ellos. Cuando el Chícharo llega a Europa tú apenas ibas empezando la carrera. Me imagino que por ahí fue una de tus inspiraciones decir, quiero tratar de repetir lo que está haciendo este en Europa. Sí, claro que sí, yo creo que sí. Y verlos, y gracias a Dios me dio la oportunidad de convivir con ellos solísticamente como compañeros. Y, bueno, la verdad que he sido muy feliz, he aprovechado eso, he aprendido mucho de ellos. Y, bueno, gracias a Dios me dio la oportunidad de convivir con ellos. Sus 17 goles en la Eredivise, su desequilibrio, su velocidad, pero sobre todo la valentía al jugar, ilusionan a México. Apenas tiene 22 años de edad y no rehúye a la responsabilidad de ser protagonista del tri en Rusia 2018. No te quiero dar bola, pero muchos en México dicen el Chucky y yo y 10 más para la selección. O sea, evidentemente de todos eres el que mejor ha estado en este año. Bueno, ha habido varios de buen año, Guardado con el Betis, Moreno ahora con la Real, en fin. Pero definitivamente el que ha tenido la regularidad durante todo el año y por lo que has conseguido en Holanda, eres tú. Es muy injusto cargarte esa responsabilidad si va a ser tu primer mundial, si eres de los más jóvenes. Pero, ¿cómo asumes todo esto que se dice y que haya tantas expectativas en ti para una Copa del Mundo? Pues muy tranquilo porque está mi familia, me ayuda a controlar eso. La verdad que no estoy muy acostumbrado a ver las redes sociales y, bueno, la gente puede decir, puede opinar. Pero, bueno, yo creo que lo más importante es uno que esté bien, que esté al 100% mentalmente, físicamente, para poder llegar al máximo a un torneo tan grande. Y, bueno, igual mis compañeros, ¿no? Siempre están al pendiente, siempre... ¿Con quién hablas más? ¿Quién te da más consejos o a quién tratas de acercarte, sobre todo cuando vienen este tipo de partidos tan importantes? Pues la verdad que con todos, todos te dan un poquito de opinión, de consejos. Y créeme que he aprendido mucho de todos y me da mucho gusto que te acerquen así, que te digan las cosas como son. Y, bueno, la verdad que a mí me parece muy bueno. Algo que has mostrado desde que llegaste acá es mucho carácter. O sea, eres de los jugadores que no se arrugan, que va todas, que las pelea. Inclusive algún día leí en la presa holandesa que decían que a veces te pasabas y por eso has visto más rojas. Yo, sinceramente, pienso lo contrario. Creo que ese carácter es lo que te ha llevado a triunfar en menos de un año acá en Europa. Pues créeme que sí. Creo que también algunas personas de fútbol me han dicho eso. Pero eso es lo que me ha dado estar aquí. Me ha dado la oportunidad de competir en muy buenos torneos, en primera división. Mi carácter, mi forma de ser. Y, bueno, yo creo que cambiarlo no sería una buena opción. Y, bueno, para mí yo creo que ese es mi sello. Y, bueno, yo creo que eso voy a seguir mejorándolo, tal vez. Pero, bueno, eso de dar siempre el máximo, de estar mil por hora en la cancha, eso te da el tratar de sobresalir. Ya campeón con el PSV Eindhoven, imagino que tu mente está en ese debut, en la Copa del Mundo, contra Alemania. Todo lo que se ha hablado de ese partido, que si México le puede, no le puede competir a Alemania, yo a ustedes los veo muy motivados y muy metidos en que se le puede ganar y se le puede hacer partido a Alemania, ¿no? De una manera inteligente. Sí, claro, yo creo que primero, primero es trabajar este tiempo que falta para ir al Mundial, estar 100% metido. Y, sí, claro, yo creo que, como he dicho, el fútbol no está escrito. El fútbol puede cambiar en cualquier momento, en cualquier instante. Y, bueno, ojalá que todos mis compañeros, yo, lleguemos al máximo al torneo y, bueno, competirles como somos, ¿no? Los mexicanos al 100%, con todo. Y, bueno, ojalá y Dios quiera este de nuestros lados. ¿Motiva jugar contra Alemania? Claro que sí, como no, es el actual campeón del mundo. Entonces, son grandes jugadores y la verdad que a mí me motiva mucho. En teoría, el rival más fácil, e insisto, no quiero menospreciar a ningún rival, pero, bueno, ante Corea parten como favoritos. Es la selección mexicana favorita para enfrentar a Corea, ¿no? Yo creo que no creo decir eso. Yo creo que son rivales súper difíciles. Son diferentes formas de juego, diferentes formas de atacar, de tácticas. Entonces, yo creo que es ver cómo juegan, trabajar el partido y llegar a mentalidades como son, cómo van a jugar y competir como son. Oye, Chucky, ¿qué has aprendido acá? ¿Cómo ha sido la evolución del fútbol mexicano, donde ya eras figura, donde ya eras, ya tenías un nombre en México, creo que ya te quedaba chica la liga mexicana, honestamente te lo digo. Ya te lo dije, eres uno de los jugadores con mayor proyección, jugador que ha llamado la atención en este primer año. Bueno, hay que decir las cosas como son. Antes de que llegaras aquí, nadie sabía o pocos sabían quién era Irving Lozano y ahora eres un jugador con mucha proyección, uno de los jugadores jóvenes con más proyección en Europa. Pero, ¿cómo ha sido este trayecto? ¿Cómo ha sido este crecimiento? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has desarrollado acá? ¿Qué has visto de diferente con México? Pues la verdad que he aprendido mucho. Siempre me dan consejos, siempre me dan el extra de, después del entrenamiento, hacer ejercicios. Creo que todo eso he aprendido mucho, he mejorado mucho futbolísticamente. He aprendido mucho en los tiempos del juego, he madurado más. Y bueno, yo creo que de diferente a México no es tanto, pero sí, yo creo que aquí son más a salir a ganar, más a dar todo, por cada balón matan. Matan, cualquier ejercicio lo hacen siempre bien. Y bueno, eso te da la competencia sana, la competencia de crecer. Y bueno, yo creo que eso me ha ayudado mucho. Has tenido un maestro extraordinario, creo que mejor arropado imposible, con un técnico que habla mucho con el jugador, que sé que se acerca mucho, que te da consejos. Entonces, ¿cómo ha sido ese acercamiento con Filipe Goku? Sí, la verdad que sí. Yo creo que es un gran director técnico. A mí me gusta su forma de entrenar, de dirigir. Y sí, siempre está al pendiente de todos los jugadores, desde los que van subiendo hasta los más grandes. Entonces, yo creo que siempre está al pendiente, siempre está viendo para mejorar al equipo, para mejorar a uno mismo. Y bueno, yo creo que eso es muy importante. La chukimanía se desató en Holanda y conquistó Europa. La Champions podría ser la garantía del PSB para retenerlo por lo menos un año más. Pero el mercado premia. Los goles se pagan bien. Y el talento nato simplemente no tiene precio. ¿Estás consciente de que tras la temporada que has tenido y tiene la vitrina más grande, que es la Copa del Mundo, y que va a haber muchos grandes de Europa siguiendo al Chucky Lozano en este Mundial? Pues la verdad que es algo bonito, algo que es un sueño para mí, jugar una Copa del Mundo. Ojalá ellos quiera esté ahí. Y bueno, yo creo que lo más importante es disfrutarlo, vivirlo al máximo y dar todo lo mejor para el equipo. Y después que pase lo que tenga que pasar. Lo que pase. Porque te insisto, yo creo que muchos ya te han echado el ojo y están muy al pendiente del desarrollo de Irving Lozano. Bueno, ¿cómo has encajado con el profesorio? ¿Cómo ha sido el trato con él? Ya llevas casi más de dos años trabajando con él en selección. Me parece que es un técnico que le sabe plantear muy bien y lo comentaba también con algunos de tus compañeros. No es por menospreciar los técnicos mexicanos, pero creo que Osorio tiene esa doble parte. Que conoce bien el fútbol local, pero también sabe del fútbol de Europa. Sí, la verdad que sí. Yo creo que tiene buena experiencia. Sabe de fútbol. Y bueno, la verdad que a mí me dio la oportunidad de estar en la selección mayor y bueno, se lo agradezco mucho, como siempre. Y para mí también es un gran técnico. Sabe de fútbol, se plantea siempre bien los partidos. Y bueno, yo creo que para mí es un gran. Vamos a terminar con esto. Te digo algo, Mises, lo primero que se te venga a la mente. Guillermo Ochoa. Un gran portero. Andrés Guardado. Un gran centro del campo. Rafa Márquez. Un gran jugador. Chicharito. Un gran delantero. Rusia 2018. Un sueño. El PSV Eindhoven. Un gran equipo. Pachuca. Mi casa. El estadio Azteca. Algo maravilloso. El Chucky Lozano. Travieso. El Chucky Lozano. Explosión. Un diamante en bruto. Nuestra ilusión del mundial. El campeón. El campeón. El campeón. El campeón. Definitivamente lo que más llama la atención a su corta edad y tras el año maravilloso que ha tenido en el fútbol europeo es que el Chucky no se vuele, que no pierda piso. Creo yo que ese proceso, esa etapa que tuvo en Pachuca de ir desde fuerzas básicas hasta llegar a la primer equipo ha sido clave para que se mantenga concentrado en el fútbol. Además, como él mismo lo decía, el apoyo de su familia que siempre está ahí con él. Pudimos comprobar de primera mano todo lo que ha significado para el PSV Eindhoven y esa chukimanía que se ha desatado este año en Holanda. Sería impensable tal vez que algún jugador después de lo que había hecho Andrés Guardado, algún jugador mexicano lo superará y parece que Lozano ahí va con pies firmes. Será difícil retenerlo en Holanda, sin embargo la apuesta del PSV es que aguante por lo menos un año más para la próxima Champions. El Chucky lo sabe, si tiene un buen mundial las ofertas de los grandes equipos van a llegar. Soy Fernando Ceballos y esto fue The Interview con el Chucky Lozano. Hasta la próxima.